Estalla la crisis por la basura en Rincón de Romos. Sin decir aguabá o dar mayores explicaciones a los habitantes de Rincón de Romos, el alcalde Javier Rivera Luébaro, mejor conocido allá como El Chulo, mandó retirar absolutamente todos los contenedores para basura que se encontraban instalados en la cabecera municipal de esa demarcación. Así, de un plumazo, en Rincón de Romos se retrocedió 40 años en cuanto al manejo de los desechos sólidos que generan a más de 60.000 personas que habitan esa zona al norte del estado de Aguascalientes. Hoy, las amas de casa deben sacar su basura a las esquinas, en espera que pase el camión recolector. Además de incómoda, esta nueva realidad representa un serio problema sanitario, agravado por las altas temperaturas que descomponen rápidamente los desechos, pero especialmente por la altísima incidencia de perros callejeros, los cuales destrozan de inmediato las bolsas de basura colocadas en la vía pública por los cada vez más molestos vecinos. ¿Cuáles fueron las razones para retirar los contenedores? ¿El servicio fue concesionado? ¿Y si es así, a quién? ¿Quién lo autorizó? ¿Cuándo? ¿Qué beneficios económicos reportará el municipio? ¿Y por qué se permite se haga en condiciones absolutamente insalubres? Los rinconenses esperan pronta respuesta, antes de verse sumido en un mar de desechos.